Hola chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en Minecraft y vamos a jugar unos Skywars, hay torresulones y pues mira, ya os lo digo, voy a ganar, bueno no, en realidad no lo sé pero oye, sería de puto amo que, ahora que he dicho eso, ganara, o sea, pero bueno o sea, muchas veces lo digo y siempre gano, pero ojo, ojo que no siempre que no siempre es lo que se ve, eh, así que cuidado y bueno, pues estoy leyendo unos comentarios, porque yo suelo leer comentarios y tal y lo suelo contestar, yo soy muy majo, eh, de verdad no es por aburrimiento, no es por otra cosa y pues muchos me decíais que en muchas partes me callo y o sea, es verdad, o sea, me callo porque cuando, por ejemplo, cuando peleo contra alguien tengo que estar callado porque, no sé, soy un poco malo entonces necesito concentración y ese, ese es el motivo, pero luego siempre intento sacar un tema de conversación aunque soy muy malo para eso, o sea, a ver, ya está ya sí, sí, ven para acá que te mando mira, 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 y lol, se cayó, mandame a la baja, no, así me gusta así me gusta y pues eso, o sea tengo que estar concentrado, no sé pero ahora que me lo habéis dicho voy a intentar fijarme y voy a intentar hablar o sea, a lo mejor estoy, me estoy peleando y estoy diciendo pues tonterías que se supone que es lo que hay que hacer pero es que a mí, a mí me cuesta, o sea, yo sé que estoy acostumbrado a ver a Mago Ángel, a Exo y eso que o sea, que comentan muy bien y la verdad, es muy difícil intentar parecerse a ellos, pero bueno siempre, siempre se puede lograr ah, mira, esta espada está mucho mejor que esa aunque bueno, si el otro, en vez de tirarlo lo hubiéramos matado pues a lo mejor tendría sus cosas, pero bueno, ha echado, o sea, ha echado ¿sabes? no, no, ha echado o sea, a ver lo ha intentado, que es lo importante, ¿verdad? ojo, cuidado vale, a ver, quedan siete necesito aquí, voy a coger esto o sea, muchas veces no sé por qué me dan botellas de encantamiento si nunca nadie va a encantar algo pero bueno lo importante es que haya lo importante madre mía, ya soy como Nicky Jam, ¿eh? ojo ojo, ojo vale, vamos a intentar poner esto ahí oh, se ha caído uno ahí muy, muy, muy guay muy guay todo vale, a ver, no te caigas oh, quedan tres de siete a tres vale, cuidado o sea, el otro está ahí ahí va qué rico, no sabía que aquí había un cofre ahora tengo que ir a todas las islas para verlo bueno, a todas las islas que puedo verás como me tirem, me voy a reír mucho uy, casi casi, pero no venga, a ver vamos a ver si o sea, el cofre está por aquí, ¿no? estaba ahí ¿estaba ahí? ¿ya no? ¿han desaparecido? vale, ojo, ojo cuidado que está ahí el chaval ese no el cofre el cofre no, parece que no o sea, en algunas islas están y en otras no algo curioso, ¿verdad? vale, a ver vamos a tener cuidado el otro está ahí es que claro me vendría bien fuera buena, buenísima chaval que buena pues nada, a ver oye, estoy matando más con las bolas de de nieve que con otra cosa al final voy a hacer por hoy todo, ¿eh? así que ojo ojo está ahí el chaval voy a enfrentarme a él seguramente muera ojo está tirando está tirando flechitas no tengo arco algo bastante malo que total no iba a dar ni nada ahí suena el lol de fondo se me ha olvidado quitarlo pero bueno, no pasa nada lo típico, ¿no? eh, ojo 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 ojo, o sea pero no pero ven ven, majo soy fans no fuera, fuera, fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí fuera de aquí que no, que no, te quiero que no, te quiero ahí va lol, lol que no, que te caigas que te caigas que no se cae tú pero este tío este tío, ¿qué es? vamos, que he ganado sí madre mía lo quería tirar pero no no ha podido ser así que bueno lo importante es que ha muerto y que ha ganado así que eso espero que haya gustado like y comentario se agradece ya está ahí va lol ya está el siguiente vídeo adiós